La querida Amazonía tiene esplendor, drama y sobre todo esperanza. Un sueño en el que escuchemos a las culturas que hoy se encuentran amenazadas. La situación de los pueblos indígenas de la Amazonía es muy frágil y muchos de ellos sienten que son los últimos depositarios de un tesoro encaminado a desaparecer, como si solo se les permitiera sobrevivir sin molestar. Mientras la colonización postmoderna avanza con todo su proyecto tecnológico. La pequeña cultura local que tiene un biorritmo distinto a la cultura globalizada tende a desaparecer y tende a perderse. Pero se vuelve para la persona que quiere comprometerse como persona de buena voluntad dentro de la historia de la Amazonía, puede ser una oportunidad para poder rescatar la cultura local y dialogar. Las raíces de nuestras culturas nos permiten desarrollarnos y responder a nuevos desafíos.